Durante el Consejo de Gobierno, el director del Inder Medellín, Cristian Sánchez, entregó muy buenas noticias para los medellinenses que podrán encontrar escenarios deportivos renovados y de primer nivel. Hemos entregado a la ciudad ya 90 escenarios deportivos mantenidos en esta administración e iniciamos una de las intervenciones más ambiciosas en recuperación de la infraestructura deportiva, como son las vigencias futuras, de escenarios que llevaban inclusive más de 10 y 12 años sin mantenimiento. Además, en los próximos días se estarán entregando 10 nuevos espacios deportivos en siete comunas para el disfrute de los medellinenses. Vamos a entregar en la comuna 1 el parque Villa Guadalupe. En este parque vamos a entregar dos escenarios, una inversión de 296 millones, señor alcalde. En la comuna 8 la cancha polideportiva La Inmaculada, con una inversión de 259 millones. En la comuna 13 vamos a entregar la cancha de Blanquizal, una inversión de 533 millones de pesos. Otras de las comunas beneficiadas con estas entregas son la 2, la 3 y el corregimiento altavista, donde se entregarán dos escenarios. El compromiso del Inder Medellín son 281 escenarios renovados y por eso se sigue trabajando en aprovechar estas vigencias futuras.